¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Aprovechelo! ¡En el nombre sea de Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Ahí viene ya! ¡Ahí viene la primera! ¡Ahí viene la primera! ¡Fuerta! ¡Ahí se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Quítense, quítense, quítense! ¡Fuerta! ¡Suscríbete! 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 ¡Y una vez, y una vez, y una vez! ¡Aquí está el guisejo cuñuel! ¡La plumita del kilito! ¡Viene la punta! ¡Viene la punta! ¡Viene la punta! ¡Viene la punta! ¡Aquí va! ¡Ay, dolor! Ahora sí ¡Aprovechenlo! ¡Él metálelo! ¡Le voló, le voló! ¡Ay, ay, ay, cabrón! ¡Ese es el millón, la plumita de Zilingo! ¡Se ve, se cayó la vuelta! ¡Sí, sí, sí! ¡La vuelta se va! ¡La vuelta se queda! ¡La vuelta cayó mal! ¡Cayó mal, cayó mal, cayó mal! ¡Háblele al toro! ¡Me arrojó! ¡Ahí va! ¡Se va a la revuelta aquí de partillas! ¡Listo! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Ay, no, 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 no! A la primera oportunidad de Provencia. ¡Ah, viene la vuelta! ¡Viene la vuelta! ¡Viene la vuelta! ¡Viene la vuelta! ¡Listo! ¡Ahí va! ¡Se va a carripe! ¡La vuelta! ¡Ah, se va! ¡No, no, no! ¡No dice sí! ¡Siempre sí! ¡Ahí va! ¡Viene la vuelta! ¡Se va! ¡Ay, ay, ay! ¡Lácelo, lácelo, lácelo, lácelo! Pensé que se iba a atender a la vuelta. Pensé que se iba a atender a la vuelta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viene la cuatro! ¡Viene la jugada número cuatro! ¡Ahí viene, viene la punta! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va, chamán! ¡Pagállate, bolito, arriba! ¡Ahí va! ¡La vuelta, perrona! ¡La vuelta se va! ¡La vuelta se queda! ¡Al centro del juego! ¡Chincona, atractiva! ¡El torneo! ¡Se lleva, perrona! ¡Se lo va a quitar! ¡Se lo va a quitar! ¡Qué buen todo! ¡Qué buen todo! ¡Sí, señores! ¡Ahí se va el cambio! ¡Se nombra prueba nuclear! ¡Lencho a la ciénaga! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va a caer! ¡Se piensa que se va a caer! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya está arriba! ¡Sí, se publicó! ¡Hizo la guerra, pero se divirtió a todo mundo! ¡Se bajó! ¡Aquí van a estrechar la mano al centro del ruedo! ¡Venga fuerte el aplauso, Castro Guerrero! ¡Muy bien! ¡Justo! ¡Ahí va! ¡Atención, todos! ¡Atención, todos! ¡Vamos! Quítenselo, 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 sí señor, cooperación 50 pesitos, está regalado, está regalado, ahí está pues, saludos allá a la gente de Morelos y al amigo el que arriba. Listo, listo, cáigale como una menor quincena, que no lo dejan solos como los recién casados, y alegres los surtos, solitos, sí, 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 qué bárbaro, así como cuando están de recién casados que no salen ni a pasear, así cáigale, así mero, ay no, marcianito, 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 la vuelta se va, la vuelta se queda, ay, 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 la vuelta se queda. ¡Viva! ¡Ay, ay, 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 quítenselo! ¡Corre, retiro! Mira nomás, ahí viene, ahí viene, mira. Mira nomás, qué chulada, parece un barranito, mira bien gordito, un cuerdo más arriba, otro para abajo. Viene marcado con el número 900. ¡Viva! ¡Ahí lo tienen! ¡Ahora mismo! ¡Fuerte! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡La vuelta a Perona se va! ¡La vuelta a Perona se queda! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo, guato! ¡Me voy a actuar! ¡Ja, ja! ¡Y hecha de ropa! ¡Vamos a ver! ¡Verdito Kavitsky a ver! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡KA, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pueden de planamente muy, pero muy, pero muy brutos Ese era de la fleca porán Y el toro se ahoga, se mata con su propio corazón Los dos checaban el toro, manejaba y de plan a vende, pues ya. Los dos checaban el toro, manejaba y de plan a vende, pues ya. Los dos checaban el toro, manejaba y de plan a vende, pues ya. Se lo va a quitar, se lo va a quitar, se lo va a quitar, ahí va, de lado, cuidado, ahí va el ciudadano. El hombre árbol de la orca, el hombre árbol de la orca, gato de Chinameca. El hombre árbol de la orca, el hombre árbol de la orca, gato de Chinameca. La vuelta se va, la vuelta se queda, anda solgado, quítaselo, lo va a pisar. Ay, Dios mío, lo pisó, lo pisó paramédicos, 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 paramédicos. Haganse un ladito, cuéntame Dios, oiga. Amédicos, paramédicos, paramédicos, por favor, venganse de este lado. Ay, Dios mío. El hombre árbol de la orca, gato de Chinameca. La única vida es tu vida 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 ¿Todo todavía no? Ah, sí trae porras, sí No, Caldo El 26, 27, no, el 27 Ah, muy bien Este, Edgar El, 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 el plebe El plebe Si me entendieron allá Eh, 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 si va a... Vámonos Aquí viene, está la camarada de Santiago De la cuatro Vámonos ¡Vámonos! 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 Por estos alcances que hemos tenido En esta octagésima sexta Feria Nacional de La Plata Y pues prácticamente estamos agradecidos Estamos muy agradecidos con las personas que han participado Como es Rancho La Ciénaga En nuestro buen amigo Benito Flores Pero al frente quién está Toño Aranda Así es de que Un aplauso por favor Por esos ejemplares magníficos que tuvimos hoy Y que lo están posesionando a este joven amigo empresario Lo están posesionando en una escala muy grande Se habla de al tú por tú con todas las grandes ganaderías Esta fue una muestra de que realmente se puede y se puede hacer Así es de que Les voy a entregar este reconocimiento El cual dice El Gobierno del Estado de Guerrero Mediante la Secretaría de Cultura Y el Honorable Ayuntamiento Municipal De Taxco de Alarcón Otornan el presente reconocimiento a Rancho La Ciénaga Por su presentación artística En el marco de la Feria Nacional de la Plata Número 86 Y firma nuestra amiga Aida Melina Martínez Rebolledo Secretaria de Cultura del Estado de Guerrero Y tu servidor y amigo Mario Figueroa Enhorabuena mi estimado Y honestamente Muy agradecido Muy agradecido Pero también A nombre del pueblo de Taxco Ayúdenme aquí a quitarle el papel A nombre del pueblo de Taxco Le queremos dar esta medalla Que le hemos estado dando A todos los participantes Realmente Es una medalla emblemática Del Gobierno De este Gobierno Municipal Y que lo damos con mucho cariño Y queremos que lo aporte con honor Así es de que Gracias Que Dios me lo bendiga Enhorabuena Y bendiciones para todos Un aplauso para el amigo Presidente Les pedimos de favor A nuestras autoridades estatales Y municipales Que se están difundiendo Que están haciéndose en tendencia Virales a nivel nacional A nivel estatal Esta es una fiesta La edición 86 De la Feria Nacional de la Plata De verdad Es así como Todos los municipios Se han sumado a esta causa No es la excepción El municipio de Taxco Estudio Estudios Estudios Gracias.